Por favor suscríbete a este canal y recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido. Tu suscripción es muy importante para nosotros. Gracias. Hola amigos de YouTube. Un saludo muy cordial para todos ustedes. Hoy estoy por aquí en un municipio de Cundinamarca, que ya les voy a mostrar unas bellezas que hay por acá, en este parque. De Tibirita, Cundinamarca. Es un pueblo muy hermoso, con un clima de verdad que excelente para usted venir a pasar unas vacaciones, para usted venir a pasear. Viniendo por aquí estaba, me encontré en un parque, me encontré con un amigo y comencé a hablar con él y me comentaba una pequeña historia como de terror. Y pues mire que me interesó de pronto grabarla. Y quiero aquí preguntarle, ¿cómo es su nombre amigo? Jorge Moya. Don Jorge Moya. Cuénteme usted, ¿de dónde es? De Bogotá. De Bogotá. ¿Cuánto hace que vive aquí en Tibirita? Dos meses. Dos meses hace que vine aquí en Tibirita. Debido a que se vino para acá, para Tibirita, a descansar. ¿Cuánto hace que trabaja en Bogotá? Pues es que ya no me hagan trabajo, yo tengo como 50 años como carasintero. Y debido a que no encontró trabajo en Bogotá, decidió venirse para Tibirita. Pues de verdad que es un municipio muy hermoso. Unas felicitaciones para todos los... Mucha tranquilidad tu trabajo hoy. Para todos los tibiriteños un saludo, pues un municipio muy hermoso de verdad. Entonces quiero... Usted me contaba una historia pequeña de terror. Cuénteme cómo fue esa historia que usted vio en Bogotá. Pues yo ya vi allá que como 30 años atrás. En el barrio La Candelaria, la vieja, arregló y salió una puerta de una casa de abuelo. Donde nació un prósido. Pues en ese tiempo, no es así. Usted tiene como... Como 400 años atrás. ¿Y qué le pasó? Pues que Guachimán me dijo a mí que... Después de las 12 de la noche asustaban. Y yo no le creí. ¿Y qué les asustaban? Espíritus. De gente que murió ahí. ¿Y usted no les creía que... No, hasta no haber no creído. Y entonces, ¿qué le pasó? A las 12 de la noche se le ayudó un poco de espíritus con cadena y veladoras orando ahí. Yo perdí el conocimiento. ¿Cómo eran esos espíritus? ¿Cómo eran esos espíritus? Mi está blanco y mi está negro. Y entonces, ¿qué pasó en el siguiente? Yo perdí el sentido y al otro día pues desperté y... Encontré un hueco y había un cuadro ahí. Como de Picasso. Como activo. Estaba de mona sacándole el corazón a un chino. Y yo lo comí con tineris. Había un lamento de ahí. Y olor a puro azufre. Esa es la historia. O sea, ¿el retrato era de qué? ¿Del demonio? Sí, sí. Azufre es donde es una arena que... Está en griego y uno no puede leer porque no sabe leer. Es como magia negra. ¿Sí me entendió? O sea, ¿y dice que del cuadro salía qué? ¿Salían lamentos? El diablo sacándole el corazón a un chino. Por eso. ¿Y cuando usted quemó el cuadro salían lamentos del cuadro? Salían lamentos del cuadro. ¿Y usted qué hizo? Pues nada. Lo que no me fui. También había unas monedas ahí de... Como doce monedas. Pero entonces por el tiempo se pulverizó. O sea, él no volvió a aparecer nada. Era como un tesoro. No volvió a aparecer nada. Estaba empenando por el cuadro, mejor dicho. Ah, bueno, qué bien. Pues de verdad que... Gracias, amigo, por... ¿Qué madre eso desaparece? Pues gracias, amigo, por contarme esa pequeña historia. De verdad que... Uno hay veces no... Eso es impresionante. Eso es, hasta que usted no la vea, no va a creer. Uno hay veces no cree de verdad en demonios, en espíritus y hasta que no... Como lo dice usted, hasta que no las vea, uno no la cree. Gracias a ustedes, amigos de YouTube, por ver esta historia. Como les cuento, entonces es un saludo muy cordial para todos los amigos de Tibrita. Dios les bendiga y nos estaremos viendo en un próximo video. Por favor, suscríbete a este canal y recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido. Tu suscripción es muy importante para nosotros. Gracias.